John para Víctor, John para Víctor. ¿Nos queda mucho para llegar al avituallamiento? Aquí lo que hacemos es prepararles la comida y los avituallamientos a los ciclistas para que repongan puertas. Vamos por delante de los grupos para que cuando lleguen al avituallamiento tengan todo listo. La verdad es que es un gustazo llegar a la cima de un puerto y ver la mesa llena de comida. En los curses no hay que preocuparse de nada, siempre hay gente, todo perfectamente organizado y la verdad que se disfruta muchísimo. Se agradece el que el personal de Pirenaica sean tan agradables y siempre están por nosotros, ayudándolos. Muchas gracias.